Papi, pavo, papi, pavo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami, pavo, mami, pavo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano, pavo, hermano, pavo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana, pavo, hermana, pavo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Baby, pavo, baby, pavo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, chuchu, chuchu, chuchu Somos, somos la familia de tetos Papi, pavo, papi, pavo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami, pavo, mami, pavo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano, pavo, hermano, pavo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana, pavo, hermana, pavo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé pavo, bebé pavo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Somos, somos la familia de tetos 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 Somos, somos la familia de tetos